Ven, rapeame al oído, alejame el dolor que me ha invadido Dame fuerza pa' luchar, pa' sentirme vivo Pa' esquivar las piedras que se cruzan en mi camino Yo tengo cicatrices en la boca, en la frente y en la cabeza Pero las que no se ven son las que más me pesan Mi vida está marcada en un continuo conflicto En guerra contra el poder y en guerra conmigo mismo Mi vida es un sismo, una lucha, un cataclismo A veces me sacude pero no caigo al abismo Soy un obrero que conduce sus palabras Vomitaré mi rabia hasta quedarme sin labia Hoy quiero que la vida juegue entre mis dedos Esta maldita soledad quiero prender la fuego Hasta luego dolor, no te quiero de compañero Quiero bienvenida pasión, te quiero conmigo de nuevo Desataré tormentas y a mi vida la alimenta Las ideas, el amor y no lo que la atormenta Desataré tormentas pues mi vida no está en venta Y seguirá luchando aunque esta vida sea tan cruenta Desataré tormentas quitándome las vendas Que empañan mi alegría y enturbia mi conciencia Desataré tormentas y mi corazón intenta Hacer de mi propia vida una intensa revuelta Puñaladas clavadas por los seres queridos Que los golpes la traición que acerta el enemigo Mi corazón sufre pero no hay quien lo derrumbe Continúa luchando contra tanta podredumbre Pasan los años y muchos dicen engaños La vida es una guerra, un combate diario Me ha golpeado tantas veces hasta dejarme desangrado Pero una y mil veces yo me he levantado No hay dolor que me degolle, que esta vida sea un embrolle Pero me desahogo por mis dedos y mis voces No tengo propiedades pero sí mis prioridades No respeto el amor y esas son mis verdades Y estoy loco porque peco de romántico y alista No siento corazón pero soy un anarquista No soy un artista, soy un MC activista Y quiero que la represión sea borrada de mi lista Desataré tormentas y a mi vida la alimenta las ideas, el amor Y no lo que la tormenta Desataré tormentas pues mi vida no está en venta Y seguiré luchando aunque esta vida sea tan ruenta Desataré tormentas quitándome las vendas Que empañan mi alegría y enturbe a mi conciencia Desataré tormentas y mi cora es un intenta Hacer de mi propia vida una interna Intensa y extensa revuelta